¿Qué es lo que se está haciendo? Que sea nueva, ropa interior, ropa, chaquetas, pantalones, ropa para niños, para abuelitos, para adultos, para bebés, para toda una población. Igualmente pues yo sí quiero decir que yo felicito mucho al señor alcalde Luis Álvaro Rincón Rojas porque lo que él hizo durante dos semanas es uno quitarse el sombrero. O sea lo que él hizo de estar pendiente de estas tres veredas, de estas tres comunidades es para uno quitarse el sombrero y ver que es un líder nato y un buen administrador y un buen organizador en esa clase de desastres que se presentaron. Señora Presidente de la Junta Comunal del Barrio La Esperanza, gracias por estar con nosotros en la voz de los guapucheros y si tiene algún comentario, algún mensaje final para entregarle a los compañeros líderes comunales, a la comunidad en general, quienes nos escuchan en la voz de los guapucheros desde Mosquera, Cundinamarca. Pues Martín, yo invito a todas las comunidades que nos están escuchando para que se acerquen al Coliseo Cubierto Lúcio Amortegui y hagan sus respectivos aportes. Hoy por ellos, mañana podríamos estar nosotros en el lugar de ellos. Segundo pues agradecerle al señor alcalde, a todos los secretarios de despachos, a la administración en general, a los compañeros de la administración porque el trabajo que realizaron durante dos semanas fue un trabajo extraordinario. Y tercero, pues aprovechar de que se llega a una época de Navidad, se llega a una época en la cual nosotros, muchos de los que estamos bien, vamos a tener un pan en la mesa. Aquí las personas nos toca colaborarles y hacer que la Navidad de ellas sea mejor que la que nosotros vamos a tener. En compañía de nuestras familias, pero nosotros podemos ahora ser parte de la familia de quienes perdieron todo ahí en esas inundaciones. Bueno, unas palabras muy muy bonitas de la señora Presidenta de la Junta Comunal del Barrio La Esperanza, María Claudia Rojas. Oiga, María Claudia, no le hemos echado el saludito al señor Rojas, espero y aspiro que nos esté amplificando. Mis padres siempre están pendientes de Guapucheros.com, de La Voz de los Guapucheros, igualmente mis compañeros de Junta de Acción Comunal y algunos presidentes también son pendientes del programa La Voz de los Guapucheros. Oiga, usted este micrófono nos hablaba de unos directivos de la Junta Comunal muy pendientes del programa, ¿cómo se llaman ellos? Un saludito para Samuel Reina, el señor tesorero de la Junta de Acción Comunal, para el señor fiscal José Jaime Torres, para el señor vicepresidente Marcos Rativa, para el señor secretario Marcos Gómez. O sea, todos. Todos, todos están pendientes de que vos el día 31 de octubre nos visitaste a hacernos la entrevista, muy contentos con tu programa y pues también a parte de estar aprovechando esta oportunidad de micrófonos, pues Marticito a ti, desearte muchos éxitos y muchas bendiciones porque haces una muy bonita labor de estar pendiente de todo lo que sucede al entorno de Funza, Mosquera y Madrid. Entonces, felicitaciones y muchos éxitos para el próximo año. Bueno, muchas gracias, María Claudia Rojas, presidente de la Junta Comunal del Barrio La Esperanza en el municipio de Mosquera.